A mí me pone muy contento que el IBR pueda celebrar sus 20 años desde su fundación. Mi nombre es Luciano Marrafini y soy profesor de Rockefeller University y del Howard Hughes Medical Institute y en el año 1998 me gradué de la carrera de licenciatura en biotecnología en la Universidad Nacional de Rosario antes de venir a Estados Unidos para realizar mis estudios de doctorado. En la universidad encontré amigos, conocí a mi esposa, pero sobre todo recibí una educación de primer nivel. Yo hice mi tecina con el doctor Eduardo Ciccarelli trabajando en una proteína que se llama FNR y en su laboratorio di mis primeros pasos como científico. En mi laboratorio nosotros estudiamos el sistema CRISPR, que es un sistema inmune que poseen las bacterias para defenderse de los virus que las infectan. Distintas bacterias tienen distintos sistemas CRISPR, hay aproximadamente 20 diferentes sistemas y nosotros tratamos de entender a nivel molecular cómo estos sistemas CRISPR proveen inmunidad a las bacterias. A través de una colaboración que yo hice con Fang Zhang del Broad Institute, nosotros fuimos uno de los primeros grupos que trasplantamos el sistema CRISPR de una bacteria llamada Streptococcus a células humanas y reprogramamos el sistema para usarlo de la misma manera que las bacterias lo usan para cortar el ADN viral, lo reprogramamos para cortar el ADN humano. Después de que el ADN humano se corta, tiene que ser reparado y en el proceso de reparación uno puede introducir cambios en el ADN que se traducen a cambios en el código genético. Esto, por supuesto, tiene unas profundas ramificaciones éticas que deben ser discutidas a todos los niveles sociales antes de que se realicen. La gran promesa de CRISPR es lo que se llama la terapia génica, que es la posibilidad de curar enfermedades de origen genético. Estas enfermedades tienen genes defectuosos, que tienen un código genético erróneo y que con la técnica CRISPR se podría modificar y de esa manera curar para reintroducir genes sanos. Esto obviamente no es fácil de hacer, es muy complicado, pero es el gran futuro de la técnica, es proveer un tratamiento a las enfermedades genéticas, que en este momento muchas de las cuales no tienen ningún tipo de cura. En el laboratorio Eduardo Ceccarelli, yo hice mi tesina, hice mis primeros pasos en la investigación. Durante ese tiempo aprendí las técnicas básicas de biología molecular, que son las técnicas que todavía usamos hoy en mi laboratorio. Por sobre todas las cosas aprendí cómo encarar un problema con un método científico sólido. Por todos estos motivos yo estoy muy agradecido con el IBR y en particular con Eduardo por haberme acogido en su laboratorio cuando yo no sabía nada de nada. A los jóvenes científicos que están trabajando en el IBR, yo quisiera decirles que están en excelentes manos, que la calidad humana en Rosario, en el IBR en particular, es muy grande, que la ciencia es muy difícil, pero hay que siempre ir para adelante. Están en muy buenas manos para alcanzar los objetivos que quieran alcanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!